¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Tiempo récord en perder a Kong! ¡Mira! ¿Se suicidó? Ya no quiso vivir Yo no lo homicidié ¡A ver, Chido! ¡Venga! ¡Vengame! ¡Te vengo! ¡Suscríbete al canal! Se te atoró el chango Sí, pobrecito Pero checa esa agilidad Yo creo que DDC quepa ahí Pero Donkey Pero Donkey sí me hace muy extraño Demasiado grande, el muchacho Algo que no he hecho que tengo que hacer, permíteme Bueno, sí lo he hecho, pero tengo que hacerlo seguido Ah, cómo no El paso de los bros Tómese 5 De que somos el equipo Kong Y venimos a presentar esta diapositiva Mi amigo Donkey presentará la primera Donkey, por favor Hace por solteado Venga, Donkey Continúa con la presentación Cuando le dejabas todo el Todo el proyecto a tu amigo Sí, yo también lo hago Nada más dio el intro no El que hizo la presentación pasa Y dice, ah, pues aviéntate el intro y te metemos al equipo Oye, cómo olvidarlo Muchas veces pasamos así Ah, claro Yo ahora el que presentaba Tú di lo que se te ocurra Muy bien, pasaste Tienes 100 Tu esfuerzo fue inmenso Soy estudiante Y quiero pasar la materia Venga Ahí está Eso fue suerte No había visto la abeja Y son abejas verdes Son amarillas, no, es que creo que el fondo los hace O no, es como el vestido del blanco y dorado o azul y Tienes razón Y vamos a hacer polémico ¡No salté! Azul con negro o dorado con blanco No lo sé si no, pero ya estás a punto de acabarlo No pierdas Mira, ya recupero una vida La llanta La llanta Debo mantener esta llanta La llanta Se uno con la llanta La llanta es mi amiga La llanta es tu amiga Vuelvete uno con la llanta No mates A la llanta Pesa la llanta Sí, la llanta Y ya perdiste la llanta La llanta lo quiso así ¡Más llantas! ¡Más llantas! Deja tú, o sea Desafiando la ley de la gravedad, ¿no? También con las llantas ¿Cómo lo habrán hecho para mantener las llantas a llantas? ¿Magia de simios? Magia de simios, así es Pues pasamos el video Eso fue rápido Nada más nos costó tres episodios ¿Dos? Creo que sí Este también es un dolor de cabello El semáforo Sí, sí es Pero los interesantes No sé, creo que Aparte hay otros niveles que también salen ellos Pero Están hechos de piedra O sea, no sé ¿Qué es lo que les provoca que se vuelvan así? No sé, pero de niño me dan miedo estas cosas Sí, exactamente Sobre todo por el Mi míndica Los ojos rojos Y luego De volada Cambiaron el semáforo No puede ser Creí que sí lo iba a matar Corre Corre, corre, corre ¿Había algo aquí abajo? No sé, bro Tal vez Puede ser ¿Quién sabe? ¿Un salto de fe? Dominicum tenía una crisis excesencial ¿Qué voy a hacer? ¿Me brinco o no brinco? Paso un nivel ¿Qué corbata tengo? ¿Hay algo ahí brillando arriba? Ah, pero es que Creo que hay que saltar de ahí Sí, es un avestruz Ha fletado Ha fletado No Venga Venga O sin que se muera Lo ha logrado, tío Lo ha logrado ¿Crees que de aquí Se hayan basado Por el doble salto En el smash? Yo creo que sí Tal vez Posiblemente ¿Cómo saltas en el aire? Como los monos lo hacen Los monos brincan en el aire ¿En serio? Sí ¿Qué no has visto, Jarambé? No llores No, no, no No, no, no Muy pronto Pobre Jarambé Hey, chico, ven rápido Jarambé no sé Te tengo que contar un secreto Y se fue Y se fue Oh, no Ay, hijos Poniéndolo bien cardíaca Ahí se sufre Lo de Jarambé ¿Jarambé? Jarambé Don Ticón es Jarambé ¿Qué? Vive en su forma simiesca Vaya, vaya Eso nunca lo hubiera divinado Corre La llanta Se uno con la llanta Se uno con la llanta No, llanta No me voy a dar La llanta se une Se uno con la llanta La llanta es cortigo Lo distinto Oye Oye Vaya, vaya Lo has pasado rápido La Candy A ver Aprovechando que estamos aquí Vamos a grabar Mirá nada más la Candy Oye, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Le estás mandando un beso Ah Esquívalo Esquívalo 15% Ahora, cabe aclarar El modo guardado de Donkey Kong Dice 15% Más no quiere decir que es el 15% del juego Ajá O sea, esto te cuenta Habitaciones secretas Ah, ¿en serio? Sí, o sea, si te acabas todo el juego Como quieras no va a ser 100% Va a ser de que 90% o algo así Ah, ok Si te acabas el juego Sin descubrir Todo el secreto Ya una vez que estabas descubriendo el secreto Estabas subiendo el porcentaje Y el máximo es 101% 101% Sí, no 100% 101% También lo hicieron con el Donkey Kong 64, ¿no? O sea, con el 1 era 101 bananas Creo que sí ¿Sí lo sabías? No, no lo sabía Que si conseguías la 101 Te daba un Una escena de créditos diferente Oh, eso no me lo sabía Sí Vaya, vaya Trucazo, ¿eh? Venga, venga Un nivel más Venga, muchachón Vamos ya, no me decepciones Me encantaba también Este fue la parte del demo que te dije Que lo vi en el Samsung O sea, como pirámides O no sé qué lugar sea Sí, nada más puedes elegir una Pero elegí la cara Son estructuras mayas, aztecas Algo así Cocodrilescas La llanta Vuelve la llanta Esa llanta se queda contigo Y vuelve la llanta La llanta es el significado de la vida Es el círculo de la vida Así es Excepto por esa Es el castor Que siempre hay que avanzar Y rebotar Uy Alabada sea la llanta Alabada sea la llanta Sí, señor La llanta tiene los secretos del universo Hasta los villanos la usan ¿Los villanos? Puedes ver al castor Puedo ver al castor, perdón Tiene su propia llanta Pero no, mi cabeza Y su llanta es más poderosa que la mía Una más, una más Venga, una más, hermano Una más Si no se puede Terminamos el episodio Y si se puede Terminamos el episodio Así es ¿Qué te pasa? Se rió de ti ¿Qué fue eso? No sé, pero Me dongero Venga, Donkey Así me gracia la llanta La llanta no la ocupamos Lo siento, muchachos No hay tiempo para esa llanta No hay tiempo para esa llanta Vas a ver Te vas a arrepentir No, pero te vas a arrepentir Solo recuerda eso La llanta siempre vuelve No, tienes razón Puede que salga más adelante La llanta Pues estos castores Me la recuerdan A cada rato A ver A no ser un trucado Y si este es el templo De la llanta ¿Qué fue eso? Sí Me encantaba hacer eso Pues digamos que fue chusa Ah, claro La llanta vuelve La llanta se... No La llanta se tenía que ir ¿Qué? No hay manera de recuperarlo ¡Rápido! ¡Ah! ¡Wildjump! ¿Dónde está el wildjump? Traicionaste a la llanta Eso te pasa por traicionar a la llanta ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Woo! ¡Bye! Adiós 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 Gracias por ver el video.